Esto es StumbleGuys, pero el día de hoy compraremos todos los pasos de batalla de MrBeast Ha llegado una nueva moneda al juego y hoy conseguiremos las máximas monedas para completar todas sus skins Chicos, ya ha salido la actualización de MrBeast y ya podemos conseguir sus skins Pero ahora vamos a conseguir la skin y tengo que tirar esta ruleta con billetes Empezaremos por la ruleta afortunada, a ver si hay algo de suerte y conseguimos esas especiales Vamos, 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 sigue, 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 sigue A una, como siempre, siempre me quedo a una Parece ser que necesitamos estos billetes de aquí para conseguir fragmentos de MrBeast Así que código creativo en la tienda y compramos por supuesto esto 400 billetes de la moneda de MrBeast Vale, esto nos sirve para tirar esta ruleta que parece ser que es como de fragmentos, ¿no entiendo? A ver, a ver, a ver, sigue, 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 MrBeast, sigue Vale, tengo 5 fragmentos de esta skin ¡Eh! ¡Me pide 45! ¡Pero qué robo es este! Sigamos, voy a comprar 5 Venga, vamos, 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 vamos MrBeast, solo me interesa MrBeast Vale, 12 más ¿Cuántos me quedan? ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, mmm... Vamos allá 12 más, no puede ser, no puede ser Vamos, seguimos Sigue, 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 esto es todo el rato, es un no parar, es un no parar ¡50! Uy, si me tocan 50, bro Vale, alguna skin conseguiré El monito, el monito Eh, pero amigos, que me voy a quedar ya sin fichas de MrBeast ¿No os parece un poco loco? ¡Vamos, vamos, 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 quédate, quédate! Bien, 12 más Vale, creo que estoy a punto de completar la primera skin de MrBeast No estaría nada, nada mal A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? El pingüinito este, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf, casi me toca de ser MrBeast! ¡Oye, el pingüinito no! Otra vez el pingüinito, no me lo puedo creer ¿Vamos? Legendaria, 8 ¿Cuántas me piden? ¡75 fragmentos! Estamos locos, bro Eh, amigos, quiero a MrBeast Me quedan... no me lo puedo creer ¡No me quedan! ¡No me quedan! Tengo que gastar más ¡Listo! ¡400 moneditas más de MrBeast! Vale, 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 vale Por favor ¿Consigo a MrBeast? Dime que sí ¡Vamos! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! Me sirve, me sirve ¿Cuántas me quedan? Me quedan solo 6 Venga ¡Vamos! ¡Quédate! ¡Quédate! Vale, me sirve ¿Cuántas me quedan ahora? Me queda un fragmento ¡Un solo fragmento! ¿Vamos? ¡Ya está! La tenemos ¡Vamos! Primer paso completado Tenemos la primera skin de MrBeast, chicos Que es lo que queríamos Ahí está The Beast Pero cuidado porque no solo hay este Vale, lo compramos Y lo primero que nos dan es ¿Esto? Un bananín en coche Que es una banana Ok, vale, me gusta En vez de darme gemas O fichas, chavales Nos dan la moneda de MrBeast ¡Miren esto! También está muy bien, gente Que nos den Fragmentos Vale, no sé si llegaré A los fragmentos Del MrBeast legendario Pero bien, bien Me mola Porque con esto Podremos completar Todas las skins Vale, reclamamos Más fragmentos Vale, del bestia este Ya no me hacen falta Más fragmentos Porque ya los tenemos Sigo desbloqueando Madre mía Madre mía Todo esto ha salido Cuando yo no estaba, eh, chicos Reclamo billetitos Ala, tengo una expresión De MrBeast Animación de burla Ah, en el pase Te vienen también Los bailes de MrBeast Reclamamos esto Ojo porque aquí Hay fragmentos Del mono, eh Hay fragmentos Del mono aquí Vale, ya la tenemos también El monito Lo tenemos también Me gusta Seguimos, seguimos, seguimos Hostia, primera ruleta Que hay, eh Esta es la primera ruleta Del pase de MrBeast, chicos Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Épico No está mal No está mal Vale Desbloqueamos unas pisadas Aquí de MrBeast Otras pisadas de MrBeast Está aquí Ojo a este Ojo a este Fragmentos ¿Me da? No me da No me da para tener Al legendario todavía Uff, lo que viene aquí, chavales Especial de MrBeast Con el Lamborghini Wow Me flipa, bro Luego tenemos Fichas aquí Y por supuesto, chavales La pelota El emote de la pelota Y ojo Ojo porque llego, eh Llegamos a desbloquear también al MrBeast Legendario Al Pixel MrBeast Let's go Me mola mucho esto de los fragmentos, eh, chavales Vale, pase 100% desbloqueado Y ahora Vamos a equiparnos Esto Y quiero probar Por supuestísimo Esto 100% ¿Pero esto qué es, chavales? ¡Hala, hala! Voy en un coche con una banana Esto es muy raro Vale, voy a intentar hacer todos los protips Todos los protips del señorito MrBeast De su mapa Y vamos a ello Vale, tiro por aquí Madre mía Cuántas skins especiales Entonces, en este torneo No se recogen billetitos de MrBeast Te entiendo O sí que se recogen Vale, salto por aquí ¡Qué bien! Clasificamos seguro, eh Clasifico seguro Bueno, espérate 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 Vale, tengo la pelota La puedo activar Vale Activo pelota aquí Uno ¡Ulo! No Vale, bien De aquí a aquí De aquí a aquí Vale, perfecto Vale Tira pelotita ¡No, no, 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 Anomóvil. Es un poco raro esto Es curioso porque cuando meto la plancha Se quita el coche, ¿sabes? Vale Espérate. Me acaba de intentar Tirar este hombre Me acaba de intentar tirar, ¿de verdad? ¿Me ha intentado Tirar? Toma He eliminado Los dos. Somos muy listos Y es que este no es el único pase que tenemos De MrBeast, sino que también tenemos un pase Por jugar torneos donde ganaremos Muchas gemas y mucho dinero De MrBeast. Todo esto para desbloquear Al MrBeast mítico Y por supuesto, esta skin De Noir5PY. ¿Esto qué es? Wow. Mirad esto. MrBeast y Glitch Y todo esto nos darían fragmentos de la skin Otra skin que también hemos ganado en este pase Es este. El MrBeast Lamborghini Parece ser que la primera ronda siempre Es en el mapa de MrBeast, ¿eh? Por lo que veo Uno. Vamos para acá Ok. Vamos a venir por aquí, chicos Hola. Cuando salto Desaparece el Lamborghini. ¿Lo visteis? Sí, sí, sí. Vale. Activo pelota Madre mía, cuando activas la... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Se me fue la conexión Si no me equivoco es un Lamborghini Huracán El que le aparece aquí al señorito MrBeast Vale. Saltamos aquí De aquí a aquí y de aquí Ahí estamos. Vale. Creo que Bastante bien de momento ¿Activo pelota o no activo pelota? Vale. Aquí esquiva esto fácil Facilísimo Facilísimo Tiramos a este Muy fácil, chicos Y nos vamos a siguiente ronda ¡Vamos, MrBeast! Esta es la especial de este pase de batalla, chicos ¡No! ¡Final en Honeydrop! Hacía mucho que no hacía una final en este mapa, chavales Va a costar mucho porque somos MrBeast en un Lambo Entonces Es un poco raro, ¿no? A mí las skins de ir en un coche me parecen un poco raras Pero Tenemos que ganarles Tenemos que ganarles a estos panas Voy a intentar mantenerme arriba todo lo que pueda Vale. Ya tengo que saltar abajo Vale. Por aquí Tengo que golpear. Voy a intentar golpear al pingüinito ¡Hola! ¿Cómo lo he tirado? ¿Puñetazo a ese? ¡No! ¡Soy buenísimo! ¡Vamos! No puede ser ¿Puñetazo a ese? ¿Lo he tirado? No. No puede ser Madre mía. Casi me caigo hacia abajo ¿Puñetazo? ¡Lo he tirado! No. No se ha caído Vale Corre No puede ser ¡No! Y otra de las skins de este pase de batalla Es el Pixel Mr. Beast Se ve increíble Chicos Este skin del legendario Pixel Mr. Beast También está en el pase de batalla Y se puede conseguir pues con todos los fragmentos que te dan Así que Usamos la pelota por aquí Perfecto Bueno Eso de perfecto Tengo que empezar a controlarme un poquito con la pelota ¿No? Así que veremos si conseguimos la victoria Y esta skin es gratuita Es curioso Pero sí, sí Totalmente gratuita Vale, creo que aquí activar la pelota puede ser espectacularmente bonito ¡Guau! ¡Qué bien! Sirve muchísimo activar la pelota ahí, eh Ya iré dando los mejores tips, chavales Para conseguir ganar con la pelota Pero... Vamos O sea Es bastante sencillo Uno Súper concentrado Creative Salta aquí Planchita Activo pelota ¡Qué bien! ¿Vale? Voy al primero, chavales, eh Voy al primero Vamos ¿Vale? ¡Qué bien! Increíble Vale, chavales Vamos muy bien, eh Vamos muy, muy bien Creo que ganamos ¡Esquivamos todo! No voy con el Lamborghini de Mr. Beast Pero vamos muy bien ¡Corre! ¿Puedo activar la pelota aquí en el coche? ¡No! Obviamente que no ¡No! He ganado He ganado ¡Sí! ¡Victoria con Mr. Beast! Y no olvidéis Si compráis alguna oferta Usaré el código CREATIVE Para los billetes de Mr. Beast